¿Qué tipos o qué usos puede tener el perejil? Bien, además de ser una hierba aromática, que es muy utilizada en diferentes recetas de cocina y que debe tener gran aceptación entre los chefs más importantes de todo el mundo, podemos encontrar como tratamiento natural para limpiar los riñones, ya que esta planta tiene grandes propiedades diuréticas, los cuales estimulan la función renal, permitiendo de esta manera facilitar la eliminación del líquido en el organismo. También es muy importante para tratar y mejorar la hipertensión y la osteoporosis. El perejil contiene minerales como el calcio, hierro, fósforo y azufre. Por su alto contenido de hierro, se le recomienda su consumo a las personas que padecen o son propensas a padecer anemia o anorexia y también a aquellas que sufren de debilidad, fatiga o cansancio físico. El perejil se puede consumir crudo, en ensaladas o beberlo en infusiones, como lo decíamos anteriormente, es rico en calcio, por esta razón ayuda a combatir la osteoporosis y es recomendado también en su consumo por niños deportistas para fortalecer sus huesos ya que esos se encuentran sometidos a un mayor esfuerzo. El perejil también ayuda a la digestión, se recomienda tomar una taza de esta infusión antes de consumir cualquier alimento, de esta manera tendremos una buena digestión, evitando espasmos intestinales, digestión lenta y estreñimiento. El perejil ayuda a desinflamar y también puede actuar como anestésico, colocando cataplasmas de perejil machacado, nos ayuda a adormecer la zona dolorida o golpeada. ¿Qué otras propiedades se le conocen? Bueno, otra gran propiedad del perejil es que es un gran antioxidante, es ideal y muy efectivo para limpiar y rejuvenecer nuestra piel, para fortalecer las uñas, el cabello, controlando y evitando la caída del mismo. Se puede comer crudo en ensaladas, agregándole diferentes verduras o en batidos combinado con alguna fruta, en el desayuno y entre las comidas principalmente. También lo podemos preparar en infusión, como bebida caliente, tomar una taza de té antes de cada comida para tener una buena digestión. De este modo podemos concluir que esta hierba aromática no debe faltar en nuestro refrigerador y si tenemos la fortuna de poseer un jardín o un lugar donde poder plantar algunas semillas de perejil, sería fabuloso, pues no hay nada mejor que poder tomarla directamente de la planta y consumirla fresca y así podemos obtener beneficios adicionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.